Memorias de una geisha Nota del traductor Cuando tenía 14 años, mi padre me llevó una noche en Kioto a un espectáculo de danza. Era la primavera de 1936. Solo me acuerdo de dos cosas. La primera es que él y yo éramos los únicos occidentales del público. Hacía tan solo unas semanas que habíamos dejado nuestro hogar en Holanda y todavía no me había acostumbrado al aislamiento cultural. Por eso los recuerdo tan vívidamente. La segunda es lo contento que me sentí tras meses de estudio intensivo del japonés al darme cuenta de que entendía fragmentos de las conversaciones que oía a mi alrededor. De las jóvenes japonesas que bailaron ante mí en el estrado no recuerdo nada, salvo una vaga imagen de kimonos de brillantes colores. Por entonces no podía saber que casi 50 años después, en un lugar tan lejano como Nueva York, una de ellas se convertiría en una buena amiga mía y me dictaría sus memorias. Como historiador que soy, siempre he considerado que las memorias constituyen un material de primera mano que no solo nos proporciona datos de la persona en cuestión, sino también del mundo en el que ha vivido. Difieren de la biografía en que el autor de las memorias nunca tiene el grado de perspectiva que de por sí suele poseer el biógrafo. La autobiografía, si es que tal cosa existe, es algo así como preguntarle a un conejo qué aspecto tiene cuando salta por el prado. ¿Cómo va a saberlo? Pero por otro lado, si queremos saber algo del prado, nadie está en mejor posición que el conejo para decirnoslo, siempre que tengamos en cuenta que nos perderemos todas aquellas cosas que el conejo no haya observado debido a su posición en un momento dado. Digo todo esto con la certeza del investigador cuya carrera está basada en esta suerte de distinciones. He de confesar, sin embargo, que las memorias de mi querida amiga Anita Sayuri me obligaron a replantearme algunas de mis opiniones al respecto. Sí, ella nos muestra el mundo secreto en el que vivió, como si dijéramos, nos da la visión del prado desde el punto de vista del conejo. Posiblemente no haya una descripción mejor de la extraña vida de las geishas que la que aquí nos ofrece Sayuri. Pero además, nos deja una manifestación de sí misma que es mucho más completa, más precisa y más emocionante que el largo capítulo que se le dedica a su vida en el libro Deslumbrantes joyas del Japón, o en los varios artículos sobre ella que han ido apareciendo a lo largo de los años en revistas y periódicos. Se diría que, al menos en el caso de este insólito tema, nadie conocía mejor a la autora de las memorias que ella misma. Que Sayuri llegara a ser famosa fue en gran medida una casualidad. Otras mujeres llevaron vidas similares a la suya. Puede que la renombrada Kato Yuki, una geisha que cautivó a Josh Morgan, el sobrino de J. Pierpont, y se convirtió en su desposada en el exilio durante la primera década de este siglo, tuviera una vida aún más insólita en muchos aspectos que Sayuri. Pero solo Sayuri ha documentado de una forma tan completa su propia saga. Durante mucho tiempo creí que su decisión de hacerlo así había sido fruto del azar. Si se hubiera quedado en Japón, habría estado demasiado ocupada para que se le ocurriera la idea de compilar sus memorias. Sin embargo, diversas circunstancias le llevaron a emigrar a los Estados Unidos en 1956. Durante los 40 años siguientes y hasta su muerte, vivió en un apartamento decorado en estilo japonés en el piso 32 de las Torres Walford de Manhattan. Pero también allí su vida siguió teniendo la intensidad que la había caracterizado hasta entonces. Por su apartamento neoyorquino pasaron artistas, intelectuales y empresarios japoneses e incluso algún ministro y un gánster o dos. Yo no la conocí hasta 1985. Me la presentó un conocido común. Como profesor de japonés, me había topado aquí y allá con el nombre de Sayuri, pero apenas sabía nada de ella. Nuestra amistad creció y empezó a confiar más y más en mí. Un día le pregunté si daría permiso para que se contara su historia. Pues podría darlo, tal vez, si fueras tú, Jakobsan, quien la pusiera por escrito. Así que nos pusimos manos a la obra. Sayuri tenía claro que prefería dictar sus memorias a escribirlas ella misma porque, como me explicó, estaba tan acostumbrada a hablar cara a cara que no sabría qué hacer si no tuviera a nadie escuchándola en la habitación. Yo acepté. El manuscrito me fue dictado en el transcurso de 18 meses. Hasta que no empecé a preocuparme por cómo traducir todos sus matices, no fui plenamente consciente del dialecto de Kyoto que empleaba Sayuri, en el que las geisas se llaman geiko y los kimonos o bebe. Pero desde el principio me dejé arrastrar a su mundo. Salvo unas cuantas ocasiones, excepcionales, nos vimos siempre por la noche. Porque era entonces cuando la mente de Sayuri acostumbraba a estar más despierta. Por lo general, prefería que trabajáramos en su apartamento, pero alguna vez nos vimos en un apartado de un restaurante japonés de Park Avenue del que era cliente habitual. Nuestras sesiones se prolongaban unas dos o tres horas. Aunque las grabábamos todas, su secretaria también estaba presente y transcribía fielmente al dictado sus palabras. Pero Sayuri nunca hablaba mirando al cassette o a su secretaria. Siempre me hablaba a mí. Cuando no sabía por dónde tirar, yo era quien la guiaba y ponía en la dirección correcta. Yo consideraba que aquella empresa dependía de mí. Y creía que su historia nunca habría sido contada si yo no me hubiera ganado su confianza. Ahora veo que la verdad podría ser otra. Sayuri me eligió como amanuense, sin duda, pero podría haberse presentado otro candidato adecuado antes que yo. Lo que nos lleva a la cuestión fundamental. ¿Por qué quería Sayuri contar su historia? Las geishas no tienen la obligación de hacer voto de silencio, pero su existencia se basa en la convicción típicamente japonesa de que lo que sucede durante la mañana en la oficina y lo que pasa por la noche tras unas puertas bien cerradas son cosas muy distintas y han de estar separadas en compartimentos estancos. Las geishas sencillamente no dejan constancia de sus experiencias, al igual que las prostitutas, sus equivalentes de clase inferior. Las geishas se suelen encontrar en la posición poco común de saber si esta o aquella figura pública mete primero una pierna y luego la otra en los pantalones, como el resto de los mortales. Probablemente estas mariposas nocturnas consideran que su función encierra algo de depositarias de la confianza pública, pero en cualquier caso la geisha que viola esa confianza se coloca en una posición insostenible. Las circunstancias que llevaron a Sayuri a contar su historia eran poco comunes en cuanto que ya no quedaba nadie en Japón que tuviera poder sobre ella. Los vínculos con su país de origen ya estaban rotos. Tal vez esto nos da una pista de por qué dejó de sentirse forzada al silencio, pero sigue sin informarnos de por qué se decidió hablar. A mí me asustaba plantearle la cuestión. ¿Y si al examinar sus propios escrúpulos al respecto le daba por cambiar de opinión? Ni siquiera cuando el manuscrito estuvo acabado me atreví. Sólo cuando ya había recibido el adelanto del editor me sentí lo bastante seguro para preguntarle por qué había deseado contar su vida. Pues qué mejor cosa podría hacer con mi tiempo, a mi edad, contestó. Dejo a la decisión del lector la cuestión de si sus motivos eran realmente así de sencillos. Aunque estaba deseosa de dejar por escrito su biografía, Sayuri insistió en varias condiciones. Quería que el manuscrito se publicara después de su muerte y la de algunos hombres que habían ocupado una posición prominente en su vida. Todos murieron antes que ella. A Sayuri le preocupaba mucho que sus revelaciones pudieran poner a alguien en evidencia. Siempre que me ha sido posible he dejado los nombres reales de las personas. Aunque Sayuri me ocultó incluso a mí la identidad de ciertos hombres, mediante la convención común entre las geishas de referirse a los clientes con sus apodos. El lector, que al encontrarse con personajes como el señor Copito de Nieve, cuyo mote vino sugerido por su caspa, crea que Sayuri sólo está tratando de ser graciosa puede no haber comprendido su verdadera intención. Cuando le pedí permiso a Sayuri para utilizar una grabadora, mi intención era que fuera sólo una garantía contra los posibles errores de transcripción por parte de la secretaria. Pero después de su muerte, acaecida el año pasado, me digo a mí mismo si en el fondo no tendría otro motivo. El de preservar su voz. Una voz con una expresividad que pocas veces se encuentra. Por lo general habla con un tono suave, como se puede esperar de una mujer cuya profesión ha sido entretener a los hombres. Pero cuando quería dar vida a una escena, podía hacerme creer sólo con su voz que había seis u ocho personas en la habitación. A veces, por la noche sólo en mi despacho, vuelvo a oír las cassettes y entonces me cuesta creer que ya no esté entre nosotros. Jacob Harwis, catedrático de japonés de la Universidad de Nueva York. Capítulo 1 Imagínate que tú y yo estuviéramos sentados en una apacible estancia con vistas a un jardín, tomándote y charlando sobre unas cosas que pasaron hace mucho, mucho tiempo, y yo te dijera, el día que conocí a fulano de tal fue el mejor día de mi vida y también el peor. Supongo que dejarías la taza sobre la mesa y dirías, ¿en qué quedamos? ¿Fue el mejor o el peor? Tratándose de otra situación, me habría reído de mis palabras y te habría dado la razón. Pero la verdad es que el día que conocí al señor Tanaka Ichiro fue de verdad el mejor y el peor día de mi vida. Me fascinó. Incluso el olor a pescado de sus manos me pareció un perfume. De no haberlo conocido, nunca hubiera sido geisha. No nací ni me eduqué para ser una de las famosas geishas de Kioto. Ni siquiera nací en Kioto. Soy hija de un pescador de Yoroido, un pueblecito de la costa del mar de Japón. En toda mi vida no habré hablado de Yoroido ni tampoco de la casa en la que pasé mi infancia o de mis padres o de mi hermana mayor, ni desde luego de cómo me hice geisha o de cómo te sientes siéndolo con más de media docena de personas. La mayoría de la gente prefiere seguir imaginándose que mi madre y mi abuela fueron también geishas y que yo empecé a prepararme para serlo en cuanto me destetaron y otras fantasías por el estilo. En realidad, un día, hace muchos años, le estaba sirviendo saque a un hombre que mencionó de pasada que había estado en Yoroido la semana anterior. Sentí como se debe de sentir un pájaro al encontrarse al otro lado del océano con una criatura que conoce su nido. Me quedé tan sorprendida que no pude contenerme y le dije, ¿Yoroido? ¿De ahí soy yo? Pobre hombre. Su cara se convirtió en un muestrario de muecas. Hizo todo lo posible por sonreír, sin conseguirlo, porque no podía dejar de mostrar una turbada sorpresa. ¿Yoroido? Seguro que no estamos hablando del mismo lugar. Para entonces, ya hacía mucho tiempo que yo había desarrollado mi sonrisa, Nob. La llamo así porque, cuando la pongo, parezco una máscara de teatro, Nob, de esas que son totalmente hieráticas. La ventaja que tiene es que los hombres la interpretan como quieren. No te puedes imaginar lo útil que me ha sido. En ese momento pensé que lo mejor sería usarla, y como era de esperar, funcionó. El hombre suspiró profundamente y se bebió de un trago la copa de saque que acababa de servirle. Luego saltó una enorme carcajada de alivio, creo yo, más que de otra cosa. ¡Qué idea! Tú de un poblacho como Yoroido, eso sería como pensar en hacerte en un cubo. ¿Por qué? Por eso eres tan divertida, Sayuri-san. A veces casi consigues que me tome en serio las bromitas que me haces. No es que me guste mucho pensar que soy como un cubo de té, pero supongo que en cierta medida es cierto. Después de todo, me crié en Yoroido, y nadie se atrevería a decir que en su lugar con glamour. Casi nunca va nadie por allí, y la gente de allí no tiene muchas oportunidades de irse. Probablemente te estés preguntando cómo lo conseguí yo. Ahí empieza mi historia. La casa en la que vivíamos en el pequeño puerto de Yoroido era una casita piripi, como la llamaba yo entonces. Estaba junto a un acantilado donde soplaba constantemente el viento del océano. De niña, pensaba que el mar estaba siempre acatarrado porque jadeaba constantemente, salvo cuando se quedaba como sin respiración, antes de soltar uno de sus grandes estornudos. Lo que equivale a decir que de pronto soplaban ráfagas tremendas acompañadas de agua de mar pulverizada. Decidí que nuestra casita se habría ofendido de que el océano le estornudara en la cara cada dos por tres, y empezó a torcerse para quitarse del medio. Probablemente hubiera terminado derrumbándose de no ser porque mi padre la apuntaló con un madero que rescató de un barco de pesca naufragado. De este modo, la casa parecía un viejo borracho apoyado en una muleta. Mi vida en la casita piripi también estaba un poco torcida. Como desde muy niña me parecí mucho a mi madre y apenas nada a mi padre o a mi hermana mayor, mi madre decía que estábamos hechas iguales. Y era verdad que las dos teníamos unos ojos peculiares, de un color que casi nunca se ve en Japón. En lugar de castaño oscuro, los ojos de mi madre eran de un gris translúcido y los míos son exactamente iguales. Siendo niña, le dije una vez a mi madre que alguien le había hecho un agujerito en los ojos y que se les había salido toda la tinta, y ella pensó que era una ocurrencia a la mar de graciosa. Los videntes decían que sus ojos eran tan pálidos porque había demasiada agua en su personalidad, tanta que los otros cuatro elementos apenas estaban presentes. Y por eso explicaban, combinaban tan mal con sus rasgos. La gente del pueblo decía que tendría que haber sido extremadamente atractiva porque sus padres habían sido muy guapos. Pues bien, los melocotones tienen un sabor exquisito lo mismo que las setas, pero no se pueden combinar. Esa era la jugarreta que le había gastado la naturaleza. Tenía la boquita bien formada de su madre, pero la angulosa mandíbula de su padre, lo que daba la impresión de una delicada pintura enmarcada con un marco demasiado pesado. Y sus hermosos ojos grises estaban cercados por unas pestañas extremadamente espesas que en el caso de su padre debían de ser sorprendentes, pero en el suyo hacían que pareciera siempre espantada. Mi madre siempre decía que se había casado con mi padre porque ella tenía demasiada agua en su personalidad y mi padre demasiada madera en la suya. La gente que conocía a mi padre enseguida entendía a qué se refería mi madre. El agua mana veloz de un lugar a otro y siempre encuentra una rendija por la que salir. La madera, por su parte, se agarra fuerte a la tierra. En el caso de mi padre esto era bueno porque era pescador y un hombre con madera en su personalidad se encuentra cómodo en el mar. En realidad, mi padre se encontraba mejor en el mar que en cualquier otro sitio y nunca se alejaba mucho de él. Olía a mar incluso después de lavarse. Cuando no estaba pescando, se sentaba en el suelo de nuestra oscura casita y remendaba las redes. Y si la red hubiera sido una criatura dormida ni siquiera la habría despertado. Tal era la lentitud con la que trabajaba. Lo hacía todo así de despacio. Incluso cuando intentaba poner cara de concentración, podías salir fuera y vaciar el barreño en el tiempo que le llevaba a él recolocar sus rasgos. Tenía la cara llena de arrugas. En cada arruga había escondido una preocupación u otra, de modo que había dejado de ser su cara y más bien parecía un árbol con nidos de pájaros en todas las ramas. Tenía que luchar constantemente para dominarla y siempre parecía agotado por el esfuerzo. Cuando tenía seis o siete años, me enteré de algo referente a mi padre que hasta entonces había ignorado. Un día le pregunté, «Papá, ¿por qué eres tan viejo?» Él arqueó las cejas, de modo que tomaron la forma de unos pequeños paraguas caídos sobre sus ojos. Y luego suspiró largamente, movió la cabeza y dijo, «No lo sé». Cuando me volví a mi madre, ella me lanzó una mirada que significaba que respondería a mi pregunta en otro momento. Al día siguiente, sin darme ninguna explicación. Me llevó con ella colina abajo, hacia el pueblo. Pero antes de llegar torcimos en el camino que lleva al cementerio, en el bosque. Allí me condujo a tres sepulturas juntas, en una esquina y marcadas, cada una con un poste más alto que yo. Tenían unas austeras inscripciones escritas de arriba a abajo. Pero yo no había ido a la escuela del pueblo lo bastante para saber dónde acababa una y empezaba la siguiente. Mi madre los señaló y dijo, «Natsu, esposa de Sakamoto Minoru». Sakamoto Minoru era el nombre de mi padre. Fallecida a los veinticuatro años en el año decimonoveno de Meiji. Luego señaló la siguiente, Jinichiro, hijo de Sakamoto Minoru, fallecido a los seis años en el año decimonoveno de Meiji. Y la siguiente, que era idéntica a las otras dos, salvo por el nombre, Masao, y la edad, tres años. Me llevó un rato comprender que mi padre había estado casado antes, hacía mucho tiempo, y que toda su familia había muerto. No mucho después volví a visitar las sepulturas y descubrí que la tristeza es un peso difícil de llevar. Mi cuerpo pesaba el doble que un momento antes, como si aquellas sepulturas tiraran de mí. Con toda aquella agua y toda aquella madera, el equilibrio tendría que haber sido perfecto, y mis padres tendrían que haber engendrado hijos con la proporción adecuada de cada elemento. Seguro que se sorprendieron al ver que habían terminado teniendo una década. Pues no solo yo me parecía a mi madre y había heredado incluso sus extraños ojos, sino que mi hermana Satsu se parecía a mi padre como una gota de agua a otra. Satsu tenía seis años más que yo. Y claro, al ser mayor, le dejaban hacer cosas que a mí todavía me estaban prohibidas. Pero Satsu tenía la virtud de hacerlo todo de tal forma que parecía una completa casualidad. Por ejemplo, si le pedías que te sirviera un cuenco de sopa de la olla puesta en el fogón, lo hacía, pero de tal modo que parecía que la sopa se había derramado y, por suerte, había caído en el cuenco. Una vez, incluso, se cortó con un pescado. Y no es que se cortara con un cuchillo limpiando un pescado. ¿Qué va? Subía la cuesta desde el pueblo con un pescado envuelto en papel, se le escurrió y cayó de tal forma que le dio en la pierna y le cortó con una de las aletas. Seguramente nuestros padres habrían tenido más hijos, además de Satsu y de mí, sobre todo porque mi padre esperaba tener un chico que saliera a pescar con él. Pero cuando yo tenía siete años, mi madre cayó gravemente enferma, probablemente con cáncer de huesos, aunque por entonces yo no tenía ni idea de lo que le pasaba. Su única forma de escapar al dolor era dormir, lo que empezó a hacer como los gatos, es decir, más o menos constantemente. Conforme se sucedían los meses, más tiempo pasaba ella dormida y enseguida empezó a gemir cuando estaba despierta. Yo me daba cuenta de que algo estaba cambiando rápidamente en ella, pero como había tanta agua en su personalidad, no me pareció preocupante. A veces, en cuestión de unos pocos meses, se quedaba en los huesos, pero luego volvía a engordar con la misma rapidez. Pero para mi noveno cumpleaños, empezaron a salirsele los huesos de la cara y ya no volvió a engordar. Yo no me daba cuenta de que, debido a su enfermedad, se estaba quedando sin agua. Al igual que las algas que están naturalmente empapadas y se vuelven quebradizas al secarse, mi madre estaba perdiendo más y más de su esencia. Entonces, una tarde estaba yo sentada en el agujereado suelo de nuestra casa, cantándole a un grillo que había encontrado aquella mañana, cuando una voz llamó a la puerta. —¡Eh! ¡Abrid la puerta! ¡Soy el doctor Miura! El doctor Miura venía a nuestro pueblo una vez a la semana, y desde que mi madre había enfermado, siempre se tomaba la molestia de subir la cuesta hasta nuestra casa para ver cómo iba la enferma. Mi padre estaba en casa aquel día, porque se avecinaba una gran tempestad. Estaba sentado en el suelo, en su lugar de costumbre, con sus inmensas manos enredadas como arañas en una red de pescar. Pasado un momento, volvió sus ojos hacia mí y levantó un dedo. Esto significaba que quería que fuera a abrir la puerta. El doctor Miura era un hombre muy importante, o al menos eso creíamos en el pueblo. Había estudiado en Kioto y se decía que conocía más caracteres chinos que nadie. Era demasiado orgulloso para fijarse en una criatura como yo. Cuando abrí la puerta, se quitó los zapatos y entró en la casa delante de mí. —¡Vaya, vaya, Sakamoto-san! —le dijo a mi padre. —Me gustaría vivir como usted. Todo el día en el mar, pescando. ¡Qué maravilla! Y luego los días de resaca descansando en casa. Veo que su esposa sigue dormida. Es una pena, porque había pensado reconocerla hoy. —¿Ah, sí? —dijo mi padre. —La semana que viene puedo acercarme. ¿Podría despertarla para que la reconociera? A mi padre le llevó un rato desenredarse los dedos de la red, pero por fin se puso en pie. —Chio-chan, tráele una taza de té al doctor. —Me dijo. Entonces me llamaba Chio. Todavía no se me conocía por mi nombre de Geishal, Sachuri. Mi padre y el doctor entraron en la otra habitación, donde dormía mi madre. Intenté escuchar desde la puerta, pero solo oía los gemidos de mi madre y nada de lo que decían ellos. Me puse a hacer el té y enseguida salió el doctor frotándose las manos y con una expresión muy seria. Mi padre salió detrás y se sentaron los dos en la mesa en el centro de la habitación. —Ha llegado el momento de decirte algo, Sakamoto-san. Tienes que ir a hablar con una de las mujeres del pueblo, con la señora Suji, tal vez, y pedirle que haga un bonito vestido para tu mujer. —No tengo el dinero, doctor —dijo mi padre. —Últimamente todos somos más pobres. Entiendo lo que dices, pero se lo debes a tu mujer. No debería morir con el andrajoso vestido que lleva puesto. —Entonces, ¿es que va a morir pronto? —Unas pocas semanas más. Tiene unos dolores espantosos. La muerte la aliviará. Después de esto, dejé de oír sus voces, pues lo que oía dentro de mi cabeza era un sonido semejante al de un pájaro, aleteando espantado. Tal vez era mi corazón, no sé. Pero si alguna vez has visto un pájaro atrapado dentro de un templo, intentando como un loco encontrar una salida. Así estaba reaccionando mi mente. No se me había ocurrido pensar que mi madre no podía continuar enferma para siempre. No voy a decir que no me hubiera preguntado qué pasaría si se muriera. Sí que me lo preguntaba algunas veces, pero de la misma manera que me preguntaba qué pasaría si un terremoto se tragara nuestra casa. La vida se acabaría. —Creí que me moriría yo primero —decía mi padre. —Eres viejo, Sakamoto-san, pero tienes buena salud. Todavía te quedan cuatro o cinco años. Te dejaré más píldoras de estas para tu mujer. Le puedes dar dos juntas si es necesario. Hablaron un poco más sobre las píldoras y luego el doctor Miura se marchó. Durante un largo rato, mi padre continuó sentado en silencio dándome la espalda. No llevaba camisa, sólo su flácida piel. Cuanto más lo miraba, más me parecía una extraña colección de formas y texturas. Su columna vertebral era una soga llena de nudos. Su cabeza, con aquellos descoloridos manchurrones, podría haber sido una fruta machucada. Sus brazos eran palitos envueltos en cuero viejo, colgando de dos bultos. Si moría mi madre, ¿cómo iba yo a seguir viviendo en la casa con él? No quería alejarme de él, pero cuando mi madre desapareciera, la casa se quedaría vacía, estuviera él o no. Por fin mi padre me llamó en un susurro. Me acerqué y me arrodillé a su lado. Algo muy importante, me dijo. Tenía la cara más seria de lo normal, con los ojos en blanco, casi como si no pudiera controlarlos. Pensé que se debatía, intentando decirme que mi madre no tardaría en morir. Pero todo lo que me dijo fue «Baja al pueblo y compra incienso para el altar». Nuestro pequeño altar budista estaba dispuesto en un viejo cajón a la entrada de la cocina. Era lo único de valor en nuestra casita, Piripi. Delante de una figura toscamente tallada de amida, el Buda del paraíso occidental, había unas pequeñas tablillas mortuorias con los nombres budistas de nuestros antepasados. Pero, padre, ¿eso es todo? Esperaba que me contestara algo, pero se limitó a hacer un gesto con la mano que indicaba que me fuera. El camino de nuestra casa bordeaba el acantilado antes de meterse tierra adentro, hacia el pueblo. Andar por él en un día como aquel no era fácil. Pero recuerdo que agradecí que el feroz viento barriera de mi mente todo lo que me atormentaba. El mar estaba embravecido, con unas olas cortantes como piedras afiladas. Me pareció que el mundo entero se sentía como me sentía yo. ¿Es que la vida era solo una tempestad que arrasaba con todo? ¿Dejando tras ella solo algo yermo e irreconocible? Nunca había tenido pensamientos así. Para escapar de ellos, me eché a correr por el camino hasta que vi el pueblo a mis pies. Lloroido era un pueblecito situado a la entrada de una ensenada. Por lo general, el agua estaba plagada de barcos de pesca, pero ese día solo se veían algunos barcos que volvían y que, como siempre, me parecieron pulgas de agua saltando por la superficie. La tempestad venía en serio. La oía rugir. Los barcos de pesca que quedaban en la bahía empezaron a difuminarse hasta desaparecer tras la cortina de agua. Vi que la tormenta avanzaba hacia mí. Me golpearon las primeras gotas. El tamaño de huevos de codorniz. En cuestión de segundos estaba tan mojada como si me hubiera caído al mar. Lloroido tenía solo una carretera, que llevaba directamente a la entrada principal de la compañía japonesa del pescado y el marisco y estaba flanqueada por una hilera de casas, cuya habitación delantera se utilizaba como tienda. Crucé la calle corriendo hacia la casa ahocada, donde vendían artículos de mercería. Pero entonces me sucedió algo. Una de esas nimiedades con consecuencias gigantescas, como tropezar y caer delante de un tren. La carretera de tierra estaba resbaladiza y mis pies siguieron andando sin mí. Me caí de frente y me di en un lado de la cara. Supongo que el golpe debió de aturdirme porque solo recuerdo una especie de entumecimiento y la sensación de que quería escupir algo que tenía en la boca. Oí voces y sentí que me daban la vuelta. Me levantaban y me transportaban. Me di cuenta de que me metían en la compañía japonesa del pescado y del marisco porque me envolvió el olor a pescado. Oí un golpe seco cuando dejaron caer al suelo un gran pescado y me echaron a mí sobre la viscosa superficie de la mesa que éste había ocupado. Sabía que estaba empapada, que estaba sangrando y que iba descalza, sucia y vestida con ropas de campesina. Lo que no sabía era que aquel era el momento que iba a cambiarlo todo. Pues fue en semejante situación en la que me encontré mirando a la cara del señor Tanaka Ichiro. Había visto al señor Tanaka muchas veces en el pueblo. Vivía en una ciudad cercana, pero venía todos los días pues su familia era la propietaria de la compañía japonesa del pescado y del marisco. No iba vestido de campesino como el resto de los hombres, sino que llevaba un kimono masculino, con unos pantalones que me recordaban a esas ilustraciones de los samuráis que tal vez conozcas. Tenía la piel suave y tersa como un tambor. Sus mejillas eran brillantes crestas como la piel tirante y crujiente de un pescado a la parrilla. Siempre me había parecido fascinante. Cuando estaba jugando en la calle con los otros niños y acertaba a pasar por allí el señor Tanaka, siempre dejaba de hacer lo que estuviera haciendo para mirarlo. Me dejaron tumbada en aquella pringosa superficie mientras el señor Tanaka me examinaba el labio, estirándomelo al tiempo que me giraba la cabeza a un lado y al otro. De pronto se fijó en mis ojos grises, que estaban clavados en él con tal fascinación que me resultó imposible fingir que no lo estaba mirando. No sonrió Burlón como diciéndome que era una descarada, ni tampoco apartó la vista. Se diría que le daba igual a dónde mirara yo o lo que pensara. Nos miramos durante un largo rato, tan largo que me dio un escalofrío a pesar del bochorno que hacía dentro del edificio de la compañía. «Te conozco. Eres la pequeña del viejo Sakamoto», dijo finalmente. Ya de niña me daba cuenta de que el señor Tanaka veía al mundo cómo era realmente. Nunca tenía la expresión aturdida de mi padre. A mí me parecía que aquel hombre veía correr la savia por los pinos y el círculo brillante en el cielo, donde las nubes tapan el sol. Vivía en un mundo visible, aun cuando no siempre le agradara estar en él. Me di cuenta de que se fijaba en los árboles, en el barro y en los niños que jugaban en la calle. Pero no tenía ninguna razón para pensar que se hubiera fijado en mí. Tal vez por eso, cuando me habló, se me saltaron las lágrimas. El señor Tanaka me sentó. Creí que me iba a decir que me fuera, pero en lugar de ello dijo. «No te tragues esa sangre, muchachita, a no ser que quieras que se te haga una piedra en el estómago. Si yo fuera tú, la escupiría en el suelo». «¿La sangre de una muchacha, señor Tanaka? ¿Aquí? ¿Dónde traemos el pescado?» Dijo uno de los hombres. «Los pescadores son terriblemente supersticiosos, ya sabes. Especialmente no quieren que las mujeres tengan nada que ver con la pesca. Un hombre del pueblo, el señor Yamamura, encontró a su hija jugando en un barco una mañana. Le dio una paliza con una vara y luego fregó el barco con saque y lejía con tal fuerza que levantó la pintura. Pero esto tampoco le pareció suficiente, y el señor Tamamura hizo que el sacerdote Shinto viniera a bendecirlo. Todo ello simplemente porque su hija había estado jugando donde se pesca. Y he de aquí que el señor Tanaka estaba sugiriendo que escupiera la sangre en el suelo de la nave donde se limpiaba el pescado. «Si lo que os asusta es que lo que os cupa estropee las tripas del pescado, llevaroslas a casa. Tengo muchas más». Dijo el señor Tanaka. «No es por las tripas del pescado, señor. Y yo os digo que su sangre será lo más limpio que haya tocado este suelo desde que nacimos vosotros y yo». «Venga», dijo el señor Tanaka dirigiéndose a mí. Escupé. Sentada sobre las babas que cubrían la mesa, no sabía qué hacer. Pensaba que sería terrible desobedecer al señor Tanaka, pero no estoy segura de que hubiera tenido el valor de escupir si uno de los hombres no se hubiera echado a un lado y se hubiera asonado en el suelo. Tras ver a que yo no pude soportar tener nada en la boca ni un minuto más, y escupí la sangre como el señor Tanaka me había dicho. Todos los hombres se alejaron asqueados, salvo el ayudante del señor Tanaka que se llamaba Suji. El señor Tanaka le dijo que fuera a buscar al doctor Miura. «No sé dónde encontrarlo», dijo Suji, aunque para mí que lo que realmente quería decir era que no le apetecía ir. Yo le dije al señor Tanaka que el doctor había pasado por nuestra casa hacía unos minutos. «¿Dónde está tu casa?», me preguntó el señor Tanaka. «Es la casita Piripi que está encima del acantilado». «¿Qué es eso de la casita Piripi?». «Es la que está inclinada, como si hubiera bebido demasiado». Parecía que el señor Tanaka no sabía qué hacer con aquella información. «Bueno, Suji sube hasta esa casa Piripi y busca al doctor Miura. No te costará encontrarlo. Guíate por los gritos que dan sus pacientes cuando los palpa». Me imaginé que el señor Tanaka volvería a su trabajo al salir Suji, pero se quedó junto a la mesa sin quitarme ojo. Sentí que la cara me empezaba a arder. Finalmente dijo algo que me pareció muy inteligente. «Tienes la cara como una berenjena, pequeña Sakamoto». Se acercó a un cajón y sacó un espejito para que me viera. Tenía el labio hinchado y amoratado, como había dicho él. «Pero lo que realmente quiero saber es por qué tienes unos ojos tan extraordinarios. ¿Por qué no te pareces en nada a tu padre?». «Son los ojos de mi madre». «Pero mi padre tiene tantas arrugas que nunca he podido saber cómo es realmente». «Tú también tendrás arrugas algún día». «Pero algunas de sus arrugas se deben a cómo está hecho. La parte de atrás de su cabeza es tan vieja como la de delante y, sin embargo, es tan lisa como un huevo». «No es lo más respetuoso que se puede decir de un padre, pero supongo que será cierto», dijo el señor Tanaka. «Luego dijo algo que me sonrojó tanto que estoy segura de que mis labios se envalidecieron». «¿Y entonces cómo un viejo arrugado con cabeza de huevo ha podido tener una hija tan guapa como tú?». «En los años que siguieron me han dicho guapa más veces de las que puedo recordar. Aunque claro, a las geishas siempre se las llama guapas, incluso a las que no lo son». «Pero cuando el señor Tanaka me dijo aquello, mucho antes de que yo supiera lo que es una geisha, casi creí que era cierto». «Después de que el doctor Miura me curara el labio, compré el incienso que mi padre me había encargado y volví a casa en un estado tal de agitación que no creo que hubiera habido más actividad dentro de mí si en lugar de una niña hubiera sido un hormiguero. Me habría resultado más fácil si mis emociones me hubieran empujado todas en la misma dirección. Pero la cosa no era tan sencilla. Me habían dejado al azar del viento como un trozo de papel. En algún lugar, entre los diversos pensamientos que me inspiraba mi madre, en algún lugar más allá del dolor del labio, había anidado en mí un pensamiento placentero, que intentaba una y otra vez poner en claro. Tenía que ver con el señor Tanaka. Me paré en el acantilado y contemplé el mar, donde aún después de la tormenta las olas seguían siendo como piedras afiladas, y el cielo había tomado un color pardusco, de barro. Me aseguré de que no había nadie por allí mirándome. Y entonces, apretando el incienso contra mi pecho, grité al viento el nombre del señor Tanaka una y otra vez, hasta que escuché satisfecha la música de cada sílaba. Ya sé que debe de sonar a locura por mi parte, y lo era, pero yo sólo era una muchacha confusa. Después de cenar y de que mi padre se hubiera ido al pueblo a ver cómo jugaban los otros pescadores al ajedrez, Satsu y yo limpiamos la cocina en silencio. Intenté recordar cómo me había hecho sentir el señor Tanaka, pero en el frío silencio de la casa, la sensación se había evaporado. Lo que sentía era un terror gélido y persistente ante la idea de la enfermedad de mi madre. Me encontré calculando cuánto tiempo quedaría para que fuese enterrada en el cementerio del pueblo junto a la otra familia de mi padre. ¿Qué sería de mí luego? Con mi madre muerta, Satsu actuaría en su lugar, suponía yo. Observé a mi hermana fregar la olla de hierro en la que hacíamos la sopa, pero aunque la tenía delante de sus narices, aunque parecía mirarla, me di cuenta de que no la estaba viendo. Siguió fregándola mucho después de que ya estuviera limpia. Por fin le dije... Satsu-san, no me siento bien. Sal y calienta el baño, me contestó apartándose de los ojos los encrespados cabellos con la mano mojada. No quiero bañarme. Satsu, mamá se va a morir. Esta olla está rajada, mira. No lo está. Siempre ha tenido esa marca. Pues entonces ¿por qué se sale el agua? No se sale. La has salpicado tú, te estaba viendo. Durante un momento Satsu pareció profundamente emocionada, lo que se tradujo en su cara en una expresión de asombro extremo, tal como sucedía con otros muchos de sus sentimientos. Pero no dijo nada más. Se limitó a quitar la olla del fogón y se dirigió a la puerta para tirarla fuera. Capítulo 2 A la mañana siguiente, para no pensar en mis preocupaciones, me fui a bañar a un estanque que había un poco más allá de nuestra casa, entre un bosquecillo de pinos. Los niños del pueblo iban a bañarse allí casi todas las mañanas cuando hacía buen tiempo. Satsu también venía a veces con un traje de baño que se había hecho con unas ropas de pescar de mi padre, que ya estaban prácticamente inservibles. No era exactamente un buen traje de baño, porque cuando se inclinaba se le aflojaba en el pecho y los muchachos gritaban, mirad, se le ven los montes fuchis, pero a ella le daba igual. Hacia mediodía decidí volver a casa a buscar algo de comer. Satsu se había ido mucho antes con el chico Shuchi, que era el hijo del ayudante del señor Tanaka. Le seguía como un perrito. Cuando iba a algún sitio, el chico miraba hacia atrás para indicarle que debía seguirle, y ella siempre lo hacía. No esperaba volver a verla hasta la hora de cenar, pero al acercarme a la casa la vi en el camino delante de mí, apoyada en un árbol. Si hubieras visto lo que estaba pasando, lo hubieras encendido enseguida. Pero yo no era más que una niña. Satsu se había subido el traje de baño hasta los hombros, y el muchacho Shuchi estaba jugueteando con sus dos montes Fuji, como les llamaban los chicos. Desde que nuestra madre había que ha ido enferma, mi hermana se había puesto bastante gordita. Sus pechos eran tan insultos como sus cabellos. Lo que me sorprendía más era que parecía que era precisamente su indocilidad lo que fascinaba al chico Shuchi. Los meneaba y los soltaba para ver cómo volvían a su sitio balanceándose. Yo sabía que no debía estar espiando, pero tampoco sabía qué hacer mientras tuviera el camino bloqueado por ellos. Y entonces de pronto oí la voz de un hombre detrás de mí. —¡Chio-chan! ¿Qué haces ahí agachada detrás de un árbol? Teniendo en cuenta que era una niña de nueve años, que venía de bañarme en un estanque y que todavía no tenía en mi cuerpo ni formas ni texturas que ocultar de la vista de nadie, es fácil imaginar lo que llevaba encima. Cuando me volví, todavía en cuclillas y cubriendo mi desnudez lo mejor que podía con las manos, vi al señor Tanaka. No podría haber sentido más vergüenza. —¡Esa de ahí debe de ser tu famosa casita piripi! Y ese de ahí parece el hijo del señor Shuchi. Y por lo que se ve está muy ocupado. ¿Quién es la chica que está con él? —Pues mi hermana, señor Tanaka. Estoy esperando a que se vayan. —El señor Tanaka hizo una bocina con las manos y dio un grito. Entonces oí que el chico Shuchi se echaba a correr camino abajo. Mi hermana debió de salir corriendo también, porque el señor Tanaka me dijo que podía ir a casa y vestirme. —Cuando veas a tu hermana, quiero que le des esto. Me dijo. Me dio un paquetito envuelto en papel de arroz del tamaño de una cabeza de pescado. —Son unas hierbas chinas. No le hagáis caso al Dr. Miura si os dice que no valen para nada. Que tu hermana prepare con ellas una infusión y se la dé a tu madre para aliviarle el dolor. Son unas hierbas muy apreciadas. No las malgastéis. —Entonces, en ese caso, más vale que haga yo misma la infusión. A mi hermana no se le dan muy bien esas cosas. El Dr. Miura me contó que tu madre estaba enferma. Y ahora tú dices que tu hermana no sabe ni hacer una infusión. Y con un padre tan viejo como el tuyo. ¿Qué va a ser de ti, Chio-chan? ¿Quién se ocupa de ti ahora? —Supongo que me cuido sola. Conozco a un hombre que hoy ya es mayor, pero cuando era un muchacho de tu edad perdió a su padre. Al año siguiente murió su madre y luego su hermano mayor se fue a Osaka y lo dejó solo. Suena un poco como tu historia, ¿no te parece? El señor Tanaka me miró como si me estuviera diciendo que no me atreviera a llevarle la contraria. —Pues bien, ese hombre se llama Tanaka Ichiro. Sí, yo, aunque por entonces mi nombre era Morishashi Ichiro. A los doce años me acogió la familia Tanaka. Cuando me hice un poco más mayor, me casaron con la hija y me adoptaron. Hoy ayudo a llevar el negocio familiar. Así que todo acabó bien para mí, como ves. Tal vez a ti te suceda algo así. Me quedé mirando las canas del señor Tanaka y los surcos de su frente, que parecían los de la corteza de un árbol. Me parecía el hombre más sabio y más erudito de la tierra. Creía que él sabía cosas que yo nunca sabría, que tenía una elegancia que yo no tendría nunca y que su kimono azul era más fino que cualquier prenda que yo pudiera llegar a ponerme. Estaba agachada delante de él, en el camino, con el pelo enredado, la cara sucia y el olor al agua del estanque en la piel. —No creo que nadie quiera adoptarme nunca. —¿Ah, no? Pero si eres una chica lista. Mira que decir que tu casa está piripi y que la cabeza de tu padre parece un huevo. —Pero si es verdad que parece un huevo. Has dado la mejor explicación que se podía dar. Ahora corre, Chio-chan. ¿Quieres comer, no? Tal vez si tu hermana se toma una sopa podrás echarte en el suelo y aprovecharla aquella derrame. Desde ese mismo momento empecé a hacerme ilusiones de que el señor Tanaka me adoptaba. A veces me olvido de lo angustiada que me sentía durante esa época. Supongo que me agarraba cualquier cosa que me consolara. Con frecuencia, cuando me sentía atormentada, me encontraba volviendo a la misma imagen de mi madre, muy anterior a que empezara a gemir de dolor por las mañanas. Yo tenía cuatro años y estábamos celebrando las fiestas de lobón de nuestro pueblo, el momento del año en el que dábamos la bienvenida al espíritu de los muertos. Después de varias noches de ceremonias en el cementerio y de encender las hogueras a las puertas de las casas para guiar a los espíritus, nos reuníamos la última noche del festival en el santuario Shinto, que se alzaba sobre las rocas, dominando toda la bahía. Nada más pasar las verjas del santuario había un claro, que aquella noche estaba decorado con farolillos de papel de todos los colores, colgados de cordeles entre los árboles. Mi madre y yo bailamos juntas mucho rato con el resto del pueblo al son de la música de la flauta y el tamboril, pero luego yo me cansé, y ella me tomó en brazos y se sentó al borde del claro. De pronto sopló una ráfaga de viento desde el acantilado y uno de los farolillos se prendió fuego. Vimos cómo se quemaba el cordel y empezaba a caer en llamas el farolillo. Y entonces volvió a soplar otra ráfaga, que lo dirigió hacia donde estábamos nosotras, dejando un reguero de polvo dorado en el aire. Pareció que la bola de fuego había caído al suelo, pero de nuevo mi madre y yo vimos cómo volvía a ser empujada por el viento directamente hacia nosotras. Sentí que mi madre me soltaba y un instante después se abalanzaba apagarla con las manos. Por un momento nos vimos rodeadas de chispas y llamaradas, pero enseguida las pavesas encendidas volaron hacia los árboles, donde terminaron apagándose y nadie, ni siquiera mi madre, resultó herido. Más o menos una semana después, cuando mis fantasías de ser adoptada habían tenido tiempo sobrado para madurar, volví a casa una tarde y me encontré al señor Tanaka sentado frente a mi padre en la mesita de nuestra casa. Me di cuenta de que estaban hablando de algo importante, porque ni siquiera se percataron de mi presencia cuando entré. Me quedé inmóvil, escuchándolos. ¿Qué piensas entonces de mi propuesta, Sakamoto? No sé, señor Tanaka, dijo mi padre. No puedo imaginarme a mis hijas viviendo en otro lugar. Le entiendo, pero piense que podrían estar mucho mejor, lo mismo que usted. Solo ocúpese de que mañana por la tarde bajen al pueblo. Tras esto, el señor Tanaka se levantó para irse. Yo fingí que acababa de llegar cuando nos cruzamos en la puerta. Le estaba hablando de ti a tu padre, Chio-chan. Me dijo. Vivo al otro lado de la loma, en la villa de Sensuru. Es más grande que Yoroido. Creo que te gustará. ¿Por qué no venís tú y Satsu-san mañana? Veréis mi casa y conoceréis a mi hijita. Tal vez hasta os gustaría pasar la noche. Solo una noche, no te preocupes. Y luego ya os traería de vuelta a casa. ¿Qué te parece? Dije que me parecía estupendo. E intenté por todos los medios hacer como si todo me pareciera tan normal. Pero en mi cabeza se había producido una explosión. No podía hilar un pensamiento con otro. No cabía duda de que una parte de mí deseaba fervientemente ser adoptada por el señor Tanaka después de la muerte de mi madre. Pero otra parte de mí estaba muy, muy asustada. Me avergonzaba horriblemente solo imaginarme que podría vivir en otro lugar que no fuera mi casita Piripi. Después de que se fuera el señor Tanaka, traté de atarearme en la cocina, pero me sentía un poco como Satsu, pues no veía lo que tenía delante de mis narices. No sé cuánto tiempo pasó. Por fin oí suspirar a mi padre y me pareció que estaba llorando, lo que me sonrojó de vergüenza. Cuando finalmente me obligué a mirarlo, ya tenía las manos enredadas en una de sus redes de pescar, pero estaba de pie en el umbral del cuarto de atrás donde mi madre yacía al sol, con la sábana pegada a ella como la piel. Al día siguiente, en preparación para la cita con el señor Tanaka en el pueblo, me froté bien los sucios tobillos y estuve a remojo un buen rato en nuestro baño, que había sido a tiempos la caldera de una vieja máquina de vapor que alguien había abandonado en el pueblo. Le habían cerrado la parte superior y forrado de madera. Sentada en el baño, mirando al mar, me sentí muy independiente, pues por primera vez en mi vida estaba a punto de ver algo del mundo fuera de nuestro pueblo. Cuando Satsui y yo llegamos a la compañía japonesa del pescado y el marisco, vimos a los pescadores descargando la pesca en el muelle. Mi padre estaba entre ellos, agarrando los pescados con sus huesudas manos y echándolos en cestas. En un momento determinado miró hacia donde estábamos Satsui y yo, y luego se limpió la cara con la manga de la camisa. Sus rasgos parecían más graves de lo normal. Los hombres transportaban las cestas llenas hasta el carro del señor Tanaka y las colocaban detrás. Yo me subí a la rueda a mirar. La mayoría de los peces tenían los ojos muy abiertos y vidriosos, pero de vez en cuando uno movía la boca y a mí me parecía que estaba dando un gritito. Yo intentaba tranquilizarlos, diciéndoles, vais a la ciudad de Chansuru, pescaditos, no os pasará nada. No veía que se ganaba diciéndoles la verdad. Por fin, el señor Tanaka salió a la calle y nos dijo a Satsui y a mí que nos subiéramos con él al carro. Yo me senté en el medio, lo bastante pegada al señor Tanaka para tocar con la mano la tela de su kimono. Me sonrojé. Satsui me miró fijamente, pero no pareció notar nada, igual de aturdida que de costumbre. Me pasé gran parte del viaje mirando al pescado bullir en las cajas. Al subir la loma, dejando atrás Yoroido, una rueda pasó sobre una gran roca y el carro se inclinó de pronto hacia un lado. Una de las lubinas cayó al camino y revivió con el golpe. Verla aletear boqueando era más de lo que yo podía soportar. Me volví con lágrimas en los ojos, y aunque intenté ocultárselas al señor Tanaka, él se dio cuenta. Después de recoger el pescado y cuando ya estábamos de nuevo en camino, me preguntó qué me pasaba. —¡Pobrecito pescado! —Te pareces a mi mujer. Cuando ve, los pescados ya están muertos, pero si tiene que cocinar un cangrejo todavía vivo, se le llenan los ojos de lágrimas y les canta una canción. —El señor Tanaka me enseñó una cancioncilla, en realidad casi una pequeña oración, que pensé que se habría inventado su mujer. Ella se la cantaba a los cangrejos, pero nosotros adaptamos la letra a la lubina. —Susuki yosutsuki, sobutso si que cure. Lubinita o lubinita, corre, corre, enseguida serás Buda. Luego me enseñó otra, una nana que yo no conocía. Se la cantamos a una platija, que ocupaba solo una cesta, con sus ojos como botones girando a ambos lados de la cabeza. —Nememure yo, y queire yo. Ni wa ma ma ki wa ni. Torimojitsibu komo. Mima ne me bura. O si wa ma do kara. In jicario, sosokuko no yoru. Duerme, duerme, platija buena. Cuando todos estén dormidos, también los pájaros y los corderos en los huertos y en los prados, las estrellas de la noche vertirán su luz dorada desde la ventana. Un momento después coronamos la loma y la villa de Sensuru se hizo visible a nuestros pies. Era un día gris. Era la primera vez que veía el mundo fuera de lloroído, y me pareció que no me había perdido nada. Veía los oscuros cerros, poblados con los tejados de paja del pueblo, rodeando una pequeña bahía, y el mar metálico, veteado de blanco. Tierra adentro. El paisaje podría haber sido atractivo de no ser por las vías del tren que lo recorrían como cicatrices. Sensuru era una población sucia y maloliente. Incluso el mar despedía un terrible hedor. Como si todos los peces se estuvieran pudriendo. Alrededor de los postes del muelle flotaban trozos de fruta y verduras, como las medusas de nuestra bahía. Los barcos tenían la pintura asaltada y parte de la madera agrietada. Parecía que se habían estado peleando unos con otros. Satsu y yo esperamos largo rato sentadas en el muelle, hasta que por fin el señor Tanaka nos llamó y nos dijo que entráramos en las oficinas centrales de la compañía japonesa del pescado y el marisco, donde nos condujo por un largo pasillo. No creo que dentro de un pez vuela más a tripas de pescado que en aquel pasillo. Pero, para mi sorpresa, al fondo había un despacho, que a mis ojos de niña de nueve años pareció muy bonito. Satsu y yo nos quedamos en el umbral, descalzas en el resbaladizo suelo de piedra. Frente a nosotras había un escalón y subiéndolo una tarima cubierta con tatamis. Tal vez eso fue lo que me impresionó. La elevación del suelo hacía que todo pareciera más grande. En cualquier caso, me pareció la habitación más bonita que había visto nunca. Aunque ahora me hace reír pensar que el despacho de un asentador de pescado de un pequeño puerto del mar de Japón pudiera impresionar tanto a nadie. Sobre un cojín, en la tarima había una mujer de edad, que se levantó al vernos y se acercó al borde y se puso de rodillas. Era vieja y tenía pinta de chiflada. No paraba quieta ni un momento. Cuando no estaba alisándose el kimono, estaba quitándose algo del ojo o rascándose la nariz, al tiempo que suspiraba continuamente como si lamentara tener que hacer todos aquellos movimientos. El señor Tanaka le dijo. Estas son Chio-chan y su hermana mayor Satsu-san. Yo hice una pequeña reverencia a la que doña Fugillas respondió con una inclinación de cabeza. Entonces suspiró aún más profundamente y empezó a pellizcarse una zona del cuello llena de costras. Me hubiera gustado mirar hacia otro lado, pero tenía los ojos fijos en mí. —Entonces tú eres Satsu-san, ¿no? —dijo, pero seguía mirándome a mí. —Yo soy Satsu —dijo mi hermana. —¿Cuándo naciste? Satsu no parecía todavía muy segura de a cuál de las dos estaba dirigiendo doña Fugillas, así que respondí en su lugar. —Es del año de la vaca —dije. La vieja se acercó a mí y me acarició, pero lo hizo de la forma más rara que se pueda uno imaginar, hundiendo la yema de los dedos en mi mejilla. Me di cuenta de que pretendía acariciarme porque su expresión era bondadosa. —Esta es bastante bonita. ¡Qué ojos! Y se nota que es lista. Basta con verle la frente. Aquí se volvió a mi hermana y dijo —Así que es del año de la vaca. Entonces tienes quince años, el planeta Venus. Seis, blanco. A ver, a ver, acércate un poco más. Satsu hizo lo que le decían. Doña Fugillas empezó a examinarle la cara. No solo con la vista, sino también con las yemas de los dedos. Se pasó un largo rato comprobando la nariz de Satsu desde ángulos diferentes y sus orejas. Le pellizcó los lóbulos varias veces y luego empezó a gruñir para indicar que había terminado con Satsu y se volvió hacia mí. —Tú tienes que ser del año del mono. Basta con mirarte. —¡Cuánta agua tienes! —Ocho. Blanco. El planeta Saturno. Eres una chica muy atractiva. Acércate. Entonces procedió a hacer lo mismo conmigo, pellizcándome las orejas y todo lo demás. Yo no podía dejar de pensar que hacía un momento se había estado rascando las costras del cuello con la misma mano. Enseguida se puso en pie y se bajó al suelo, donde estábamos nosotras. Le llevó un rato meter los pies en los Zori, pero finalmente se volvió hacia el señor Tanaka y le dirigió una mirada que él pareció entender de inmediato, porque salió de la habitación cerrando la puerta tras él. Doña Fugillas desabrochó el blusón campesino que llevaba a Satsu y se lo quitó. Le estuvo moviendo los pechos, le miró debajo de los brazos y luego la giró y le examinó la espalda. Yo estaba tan sorprendida que apenas me atrevía a mirar. Claro que había visto a Satsu desnuda antes, pero la forma de tocarla de Doña Fugillas me pareció más indecente que cuando Satsu se había subido al bañador para que la manoseara al muchacho Suchi. Entonces, como si no fuera ya bastante, Doña Fugillas le bajó las bragas de un tirón, la observó de arriba abajo y volvió a ponerla de frente. —¡Sal de las bragas! —le dijo. Hacía mucho tiempo que no veía a Satsu tan avergonzada, pero dio un paso y dejó las bragas en el suelo fangoso. Doña Fugillas la tomó por los hombros y la sentó en la tarima. Satsu estaba totalmente desnuda. Estoy segura de que no tenía más idea aquello de lo que estaba haciendo allí sentada. Pero tampoco tuvo mucho tiempo de preguntárselo, porque un instante después, Doña Fugillas le había puesto las manos en las rodillas, separándoselas. Y sin vacilar un momento, metió la mano entre las piernas de Satsu. Después de esto, no pude seguir mirando. Supongo que Satsu debió de resistirse porque Doña Fugillas dio un grito y al mismo tiempo oí un sonoro azote. Doña Fugillas había pegado a Satsu en el muslo, como pude darme cuenta luego por la señal roja que le había dejado. Un momento después, Doña Fugillas había terminado y le dijo a Satsu que se vistiera. Mientras se vestía, Satsu soltó un profundo suspiro. Puede que estuviera llorando, pero yo no me atreví a mirarla. Seguidamente, Doña Fugillas vino directa hacia mí. Y en un segundo me había bajado las bragas hasta las rodillas y me había quitado el blusón como había hecho con Satsu. Yo no tenía pecho que la vieja pudiera toquetear, pero me examinó debajo de los brazos, igual que a mi hermana. Y también me dio la vuelta antes de sentarme en la tarima y terminar de quitarme las bragas. Estaba horriblemente asustada pensando en lo que vendría después. Cuando intentó separarme las rodillas, tuvo que darme un azote en el muslo como a Satsu, y a mí se me hizo un nudo en la garganta intentando contener las lágrimas. Me puso un dedo entre las piernas y sentí como un pellizco tan intenso que solté un grito cuando me dijo que me vistiera. Me sentía como deben de sentirse las compuertas de un pantano al detener las aguas de un río. Pero me daba miedo que el señor Tanaka nos mirara mal si cualquiera de las dos se echaba a llorar como una niña pequeña. —Las niñas están sanas —le dijo al señor Tanaka cuando éste volvió a entrar en la habitación. —Y son aptas. Las dos están intactas. La mayor tiene demasiada madera, pero la pequeña tiene una buena cantidad de agua. También es muy bonita, ¿no le parece? Su hermana mayor parece una campesina a su lado. —No me cabe la menor duda de que las dos son atractivas a su manera —respondió él—. Pero ¿por qué no lo hablamos mientras la acompaño fuera? Las niñas me esperaran aquí. Cuando el señor Tanaka cerró la puerta tras él, me volví para ver a Satsu que estaba sentada al borde de la tarima mirando al techo. Las lágrimas formaban un charquito a cada lado de su nariz, y en cuanto vi lo triste que estaba ella, yo también me eché a llorar. Me sentía culpable de lo que había sucedido, y le sequé la cara con una esquina de mi blusón. —¿Quién era esa horrorosa mujer? —Debe de ser una divina. Lo más seguro es que el señor Tanaka quiera saberlo todo de nosotras. —Pero ¿por qué no se ha examinado de esa forma tan horrible? —No lo entiendes, Satsu-san —le contesté. —El señor Tanaka quiere adoptarnos. Al oír esto, Satsu empezó a parpadear como si se le hubiera metido un bicho en el ojo. —Pero ¿qué dices? —me preguntó. —El señor Tanaka no puede adoptarnos. —Nuestro papayito está ya muy viejo, y como la mamá está enferma, creo que al señor Tanaka le preocupa nuestro futuro. —No tendremos quien se ocupe de nosotras. —Satsu se puso en pie muy agitada con mis palabras. Empezó a bizquear y pude darme cuenta de que se esforzaba por seguir creyendo que nada nos sacaría de nuestra casita piripi. Estrujaba lo que yo le había dicho como se estruja una esponja para sacarle el agua. Poco a poco su rostro empezó a relajarse y se volvió a sentar al borde de la tarima. Un instante después estaba tan tranquila observando la habitación, como si no hubiéramos tenido conversación alguna. La casa del señor Tanaka se encontraba al final de una callejuela, a la salida del pueblo. El bosquecillo de pinos que la rodeaba olía tan fuerte como el océano en los acantilados de nuestra casa. Y cuando pensé en el océano y en que iba a cambiar un olor por otro, sentí un vacío terrible, como cuando te asomas a un precipicio y enseguida tienes que retirarte. No había en Yoroido una casa tan grande, y tenía unos aleros inmensos como los del santuario de nuestro pueblo. Al cruzar el umbral de la puerta, el señor Tanaka dejó los zapatos exactamente en el mismo sitio en el que se los quitó. Y una doncella vino inmediatamente y los puso en un instante. Shatsu y yo no teníamos zapatos que quitarnos, pero justo en el momento en que iba a entrar en la casa, sentí un ligero golpe en la espalda, y una piña cayó entre mis pies en el suelo de madera. Me volví y vi a una niña más o menos de mi misma edad, con el pelo muy corto, que corría a esconderse detrás de un árbol. Se asomó con una sonrisa que dejaba ver sus paletas separadas, y echó a correr, volviendo la cabeza de vez en cuando para asegurarse de que iba tras ella. Puede que suene raro, pero no tenía la experiencia de conocer niñas de mi edad. Claro que conocía a las otras niñas del pueblo, pero no tenía la sensación de haberlas conocido, pues habíamos crecido juntas y nos conocíamos desde siempre. Pero Kuniko, pues ese era el nombre de la hija del señor Tanaka, fue tan simpática desde el momento en que la vi, que pensé que tal vez no me iba a resultar tan difícil pasar de un mundo al otro. Las ropas de Kuniko eran mucho más refinadas que las mías. Y llevaba a Zori. Pero siendo yo como era una niña de pueblo, la perseguí descalza por el bosque hasta que la alcancé en una especie de casa de muñecas, construida con las ramas de un árbol seco. Había dispuesto por el suelo piedrecitas y niñas para separar las habitaciones. En una hizo que me servía té en una taza desportillada. En otra nos turnamos la tarea de acunar a su bebé, que se llamaba Taro, y que en realidad no era más que un saquito lleno de tierra. Kuniko me dijo que Taro no extrañaba a nadie, pero que le asustaban las lombrices, casualmente igual que a ella. Cuando encontrábamos una, Kuniko se aseguraba de que yo la tirara fuera antes de que el pobre Taro se pusiera a llorar. Yo estaba encantada con la perspectiva de tener a Kuniko de hermana. En realidad, los majestuosos árboles y el olor a pino, incluso el señor Tanaka, empezaron a parecerme insignificantes en comparación. La diferencia entre la vida allí, en la casa del señor Tanaka, y la vida en Lloroido era tan grande como la diferencia entre el olor a comida y un bocado de algo delicioso. Al oscurecer, nos lavamos las manos y los pies en el pozo, y entramos a sentarnos en el suelo en torno a una mesa cuadrada. Me sorprendió ver el humo que salía de la comida que estábamos a punto de comer, y se elevaba hasta las vigas del alto techo, del que colgaban luces eléctricas. La habitación tenía una luz sobrecogedora. Nunca había visto nada igual. Enseguida aparecieron los sirvientes con la cena. Lubina asada, encurtidos, sopa y arroz al vapor. Pero en el momento en el que empezábamos a comer se apagaron las luces. El señor Tanaka se rió. Al parecer, esto sucedía con bastante frecuencia. Los sirvientes se afanaban, encendiendo unos faroles colgados de trípodes de madera. Nadie habló mucho mientras comíamos. Yo esperaba que la señora Tanaka fuera muy atractiva. Pero parecía una versión envejecida de Satsu, salvo que sonreía continuamente. Después de cenar, ella y Satsu se pusieron a jugar al go, y el señor Tanaka llamó a la doncella y le ordenó que le trajera la chaqueta del kimono. Un momento después salió, y pasado un rato prudencial, Kuniko me hizo un gesto para que la siguiera fuera. Se calzó unos zori de paja y me prestó a mí un par. Le pregunté que a dónde íbamos. —¡Más bajo! —dijo. —Estamos siguiendo a mi papá. Lo hago siempre que sale. Es un secreto. Nos encaminamos por la callejuela y giramos en la calle principal, en dirección al centro de Sensuru, siguiendo al señor Tanaka a cierta distancia. Unos minutos después, nos encontrábamos entre las casas del pueblo, y entonces Kuniko me tomó del brazo y me guió hacia una calle lateral. Al final de un pasaje empedrado, entre dos casas, llegamos a una ventana cubierta con persianas de papel que brillaba con la luz de un interior. Kuniko aplicó el ojo a un agujerito abierto a su altura en una de las persianas. Mientras ella miraba, yo oí risas y voces, y a alguien cantando al son del samisen. Por fin, Kuniko se echó a un lado y yo pude acercar el ojo al agujerito. La mitad de la habitación me quedaba oculta por un biombo. Pero pude distinguir al señor Tanaka, sentado en una de las esteras entre un grupo de cuatro o cinco hombres. A su lado, un anciano contaba una historia sobre alguien que sostenía una escalera de mano por la que subía una chica y aprovechaba para mirarle por debajo de la falda. Todos reían, salvo el señor Tanaka, que tenía la mirada fija en la parte de la habitación oculta a mi vista. Una mujer de edad vestida con kimono se acercó a él con un vaso en la mano y él lo agarró para que ella le sirviera cerveza. El señor Tanaka me pareció una isla en medio del océano porque, aunque todos los demás estaban riéndose con la historia, incluso la vieja que servía la cerveza, él continuaba serio, mirando fijamente al otro lado de la mesa. Aparté el ojo del agujerito y le pregunté a Cúnico qué era aquel sitio. —Es una casa de té —me respondió—, donde las geishas divierten a los hombres. Mi papá viene casi todas las noches. No sé por qué le gusta tanto. Las mujeres sirven las bebidas y los hombres cuentan historias, salvo cuando todos se ponen a cantar. Todo el mundo termina borracho. Volví a mirar por el agujerito a tiempo para ver una sombra que atravesaba la pared. Y entonces apareció una mujer. De sus cabellos colgaban los verdes capullos de un sauce y llevaba un kimono rosa pálido con un estampado en relieve de flores blancas. El ancho ovi ceñido en la cintura era naranja y amarillo. Nunca había visto una ropa tan elegante. Lo más sofisticado que poseía una mujer en lloroído era un traje de algodón, o tal vez lino, con un sencillo estampado en índigo. Pero a diferencia de sus ropas, la mujer no era en absoluto bonita. Tenía unos dientes tan saltones que los labios no llegaban a tapárselos del todo, y la cabeza tan estrecha que parecía que se la hubieran aplastado entre dos tablas al nacer. Se puede pensar que soy cruel al describirla de este modo tan duro, pero me sorprendió ver que, aunque nadie diría que era una belleza, los ojos del señor Tanaka estaban clavados en ella, como un pez en el anzuelo. Continuó mirándola, mientras el resto reía y se divertía. Y cuando ella se arrodilló a su lado para servirle un poco más de cerveza, lo miró de una forma que sugería que se conocían muy bien. Entonces le tocó mirar por el agujero a Cónico, y cuando decidió que ya habíamos tenido bastante, volvimos a la casa y nos bañamos juntas en un baño situado en una de las esquinas del bosquecillo de pinos. Los trozos de cielo que se veían entre las ramas estaban plagados de estrellas. Yo me hubiera quedado mucho más tiempo allí sentada, intentando comprender todo lo que había visto aquel día y los cambios a los que tendría que hacer frente. Pero a Cónico le había dado tanto sueño el agua caliente del baño, que enseguida aparecieron los sirvientes para ayudarnos a salir. Satsu ya roncaba cuando Cónico y yo nos acostamos en nuestros futones a su lado, abrazadas una a la otra. Me invadió una cálida alegría y le susurré a Cónico al oído. —¿Sabías que voy a venir a vivir contigo? Pensaba que esta noticia le haría abrir los ojos o incluso incorporarse, pero no la sacó de su sopor. Soltó un gemido y un momento después su respiración, cálida y húmeda, había tomado el ritmo del sueño.